Ahora vamos con dopamina. La dopamina se libera de la porción compacta de la sustancia nigra y en las fibras nigroestriatales van a interactuar tanto en el putamen como en el caudado. El putamen y el caudado tienen receptores dopaminérgicos D1 y D2. Los D1 están asociados a GS y los D2 están asociados a GI, son receptores 7TMS. Entonces estos D2 se van a activar en la vía indirecta. Entonces estos están asociados a GI. Cuando la dopamina hace de ligando en este receptor lo que va a producir es un efecto inhibitorio de las neuronas. O sea, va a inhibir a las neuronas del putamen y a las del caudado. Entonces, como la corteza estaba excitando al putamen y al caudado, la dopamina va a ser el efecto contrario a la corteza. Entonces es como si la excitación fuera menor. Entonces estas van a estar inhibidas, por ende van a inhibir menos al globo pálido externo. El globo pálido externo no va a inhibir tanto al subtálamo. Al no inhibir tanto al subtálamo, el subtálamo no excita tanto al globo pálido interno y a la porción reticular de la sustancia nigra. Y por ende, estos no van a inhibir tanto al tálamo. Como no inhiben tanto al tálamo, ¿qué va a pasar? El tálamo va a excitar más, por así decirlo, a la corteza. O sea, la vía indirecta con dopamina se asemeja a la vía directa.